Y la Delegación de Tránsito y Vialidad número 41 de el municipio de Nanchital, Veracruz, se encuentra pintando los señalamientos de vialidad como parte del programa de balizamiento. Ante el programa de balizamiento que la Delegación de Tránsito de Nanchital, Veracruz, realiza, se cerraron las calles para pintar los señalamientos viales, consistentes en carriles y líneas peatonales, las que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad. Bueno, es el mantenimiento que se le está dando cada seis meses a la ciudad de Nanchital, desde que llegamos aquí a esta administración hace dos años, la profesora Maestría Rico Martínez, presidenta municipal de este municipio, así como también el señor Ramón Hernández Toledo, Don Alfredo Llan, han participado en el sentido de apoyarnos con material. Para TBS Noticias, tvsureste.com, Octavio Contreras, Valencia. ¡Gracias!